Bien, buenos días. Hoy nos encontramos en el enclave de Costa Ballena para enseñar al público los módulos que estamos montando en esta zona. En este momento se está montando, como veis, todavía falta la tarima, que ahora en las próximas horas se va a proceder a montar, la tarima de madera, y una pérgola en color clara, conjunto con los tres módulos que conforman lo que son los aseos, los baños que van en esta zona. Recuerdo que nosotros recibimos en la delegación de playa, por primera vez que la habíamos peleado en muchas ocasiones, pues una subvención que viene para la sostenibilidad del litoral andaluz por valor de 500.000 euros, y dentro de distintos proyectos que ya iremos enseñando, pues iba la renovación de estos aseos y de estos módulos. En este caso va en un color distinto a los de Chipiona, porque el enclave, justamente frente al Hotel Costa Ballena, entendíamos que tenía que ir a conjunto. Por esto, en esta ocasión, estos módulos van de color blanco y su pérgola también va en color claro. Las características de la innovación que tienen estos módulos es que, sobre todo, están muy adaptados con la nueva normativa para las personas que tienen movilidad reducida, y van con toda la normativa que ahora nos obligan a cumplir para hacer un uso más favorable de él, adaptado, como digo, para que no tenga ninguna barrera arquitectónica. Ahora procedemos a coger imágenes para que veáis los interiores, y cuando esté totalmente finalizado, pues también are público, pues como queda en el entorno de Costa Ballena. Entendemos desde la delegación de playa que es importante que los módulos cumplan con la normativa, pero como delegada de playa, a la hora de seleccionar, elegir el modelo y el color, pues también entendía que teníamos que tener en cuenta lo que es las características del entorno de Costa Ballena. Por eso, este es diferente a otros módulos que tenemos en la playa de Regla y en otras playas de Chipiona, que en este caso lo que va a cambiar es el color, los módulos que van ahí también, los aseos que van también ahora nuevos en la zona de Camarola, Laguna, en Regla, pues también van a ir cumpliendo la normativa, sobre todo teniendo muy en cuenta la normativa, como digo, para las personas con movilidad reducida. Bien, pues también me gustaría informar a la población de la reunión que tuvimos en la dirección de Costa, en Cádiz, en la mañana de ayer. Bueno, uno de los temas que expuse es la problemática que estamos viendo desde la delegación de playas que tenemos en la costa de Chipiona. Hace ya muchísimos años que hubo el procedimiento por parte de Costa de regenerar, de arenar nuestras playas. Es cierto que en estos años, en estos dos últimos años, pues hemos tenido la colaboración con la delegación de Costa, con la delegación territorial, para hacernos esos bypass de forma gratuita. Pero ese bypass lo que supone es mover la arena hacia arriba y hacia abajo, y estamos viendo que cada vez tenemos más piedras en nuestra costa. Por lo que he expuesto en este caso, como delegada de playas, a costa, la posibilidad de que en este próximo año que viene ahora, que no estemos metidos en la temporada alta, pues que se proceda por parte de la dirección, pues a arenar la playa de Chipiona, zonas tan importantes como es la propia zona de Regla, como es la zona del Muelle, como es la zona de Camarola Laguna y la zona de Costa Ballena, que cada vez, afortunadamente más, la zona de Costa Ballena-Chipiona, pues tiene más público, gracias a la construcción de las urbanizaciones y del hotel. Es una problemática que, bueno, nos han atendido bien, la tienen en consideración. Próximamente voy a tener una reunión con la directora general, y lo que nos transmiten hasta el momento es que van a hacer todo lo posible para estos próximos meses que vienen, una vez pasado el periodo estival, tener en cuenta Chipiona y poder, como digo, pues arenar toda la costa de Chipiona, para que, bueno, podamos mantener los veranos de forma normalizada, con la zona de arena, que es la que la gente aprovecha, pues para estar con la familia, para tomar el sol y una zona de descanso. Cuando tengamos la próxima reunión con la dirección general, con la directora general, pues, y tengamos ya seguro, pues la posibilidad y en cuándo se va a llevar a cabo la actuación, pues de igual manera lo haré público. Del mismo modo, planteé la dirección general que, bueno, que los recursos que tenemos del ayuntamiento en muchas ocasiones nos impiden llevar a cabo, pues obras de gran coste, como puede ser la renovación de la balaustrada del paseo marítimo de regla y de las canteras. Una balaustrada que, para mi entender, no solo está en malas condiciones, sino que en ocasiones tenemos que proceder a hacer unos trabajos que no es la solución y que hay zonas que, para mí, entrañan ya a esta altura riesgo. Por lo que estoy, en este caso, pues trabajando también con un proyecto que vamos a presentar, pues hacer una obra en la balaustrada con ayuda económica y soporte económico, por parte, en este caso, de la dirección general de costa. Si no se puede hacer, pues en una sola obra que se vaya haciendo y tajando los problemas más graves de balaustradas en muy malas condiciones en zonas concretas y, poco a poco, como digo, pues ir renovando ese paseo marítimo que, bueno, hace ya muchísimos años que se construyó y que entiendo, en este caso, las delegaciones, la competencia que tengo como delegada de playa, pues que ya no es solo un mantenimiento de pintura, sino que son reparaciones y, en muchas ocasiones, pues cambiar por piezas nuevas al completo ciertos tramos que, como digo, para mi parecer y para la valoración de los técnicos, entrañan riesgo porque ya no están en condiciones ni tan siquiera de repararlas o pegarlas.